Buenas buenas amigos de Chobodron y hoy es un día, un gran día ya que pasamos los 700 suscriptores y tenemos que celebrar obviamente como yo les prometí con el sorteo de el Skytech M71 Quadcoptero que parece un tricóptero, vamos a hacerle zoom, ok, en su caja cerrado solo probado por Chobodron y va a ir obviamente con una dedicatoria para el ganador, así que atentos, como va a ser este sorteo va a ser en random.org, voy a poner la totalidad de comentarios y al parecer son 49 comentarios y 61 likes así que vamos a hacerlo en 49, así que ya que no se cumplió la regla, o sea, de los 61 likes solo 49 pueden participar ya que esos 61 participaron 49 comentando, que era una de las reglas esenciales así que vamos a el sorteo, tenemos acá a Lucas, Lucas está un poquito enfermo de la guata, ha vomitado así que está tranquilo hoy día y como les digo, muchas gracias, recuerden que siempre van a haber concursos, luego de este video va a haber otro concurso y un concurso muy bueno, así que atentos a la sorpresa ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a bajar la cámara para que sea todo legal voy a bajar la cámara, mostrar la página random.org y el número tanto va a ser el comentario ganador, así que vamos a poner pausa y volvemos ok amigos de Chobodeon, ya estamos, estamos listos para dar al ganador vamos a ver si se dan cuenta, acá tengo el video abierto, pero vamos a ir a la página de random.org y dentro de estos 49 comentarios está el ganador del Skytech M71 así que vamos a abrir internet y vamos a ir a abrir una pantalla nueva esto lo vamos a eliminar ok vamos a abrir random me queda un poco ok, ahora sí vamos a abrir para hacer un sorteo legal, legal ya que todos creen que esto no es los sorteos que hago yo no son legales entonces vamos agarrando a un puntor recuerden, sorteo internacional y vamos a poner el mínimo es el número 1 y el máximo esto de tenerlo al revés si me explico un poco es el número 49 ok gente entonces el ganador va a ser desde el va a tirar un número un resultado así que redoble de tambores recuerden, recuerden, recuerden suscribirse siempre siempre suscribirse no, no, no va a zoom y eso vamos a ver si le puedo hacer para que se vea que número va a ser el que va a ganar a ver vamos acá acá bueno no se ve muy bien la pantalla pero no importa ok entonces 3 2 1 apretamos el botón generar y es el número el comentario número 41 el número 41 según mi pantalla será el ganador si se dan cuenta número 41 ok 41 ok entonces vamos a revisar voy a dar la vuelta un segundo y vamos a ver quién es el número 41 de los están en comentarios de este youtube y vamos a contar vamos a contar el número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 número 7 número 8 número 9 número 10 número 11 número 12 número 13 número 14 número 15 número 16 número 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 y 41 no, el ganador es, y se dan cuenta, vendría siendo este usuario, que se llama Mundo FBP, o Mundo First Person View, así que Mundo First Person View, felicitaciones, Mundo First Person View, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, felicitaciones Mundo First Person View, te has ganado este drone Skytech M71, ok Mundo First Person View, te felicito, te felicito a nombre de Chobo Drone, hazme llegar tu dirección, como muy fácil, mandándome un mensaje privado vía Facebook, en el Facebook de Chobo Films, recuerda que debes estar siguiendo este Facebook, si no, no vale, y también para darme toda tu dirección, tus coordenadas, tus felicitaciones, etcétera, para yo enviarte este magnífico drone de parte de Chobo Drone, así que Mundo First Person View, felicitaciones, no queda más que decir, recuerden suscribirse, dale likes, etcétera, dislike si quieren, ya que no fuiste ganador, pero Mundo First Person View, felicitaciones, te llevaste este magnífico drone, un drone muy entretenido, y eso, recuerden suscribirse, dale like, siempre hay concurso, siempre hay ayuda, siempre hay de todo, y Chobo Drone siempre ayudando, dando reviews, etcétera, y eso, y nos vemos en un próximo capítulo de Chobo Drone, lo que vendría siendo un próximo concurso, así que nos vemos.